Ven, no te lo pierdas de mi... Luego nos fuimos a dar un rol Me las llevé a donde está la zona del Senado Que es como una zona bien característica Y obviamente dentro de este rol Están incluidas las ganadoras Porque ni modo de dejarlas en el hotel Para nada Karen y Fer nos acompañaron ¿Qué les parece este lugar? Está impresionante, es enorme Y blanco Obviamente y está súper padre Ya aprovechamos para tomarnos fotos Está genial Está padre conocer todo este lado Una cultura completamente diferente Otro continente De checar las distintas culturas Pues ayer fuimos a la Ensenada En el castillo como blanco Y está gigantesco Bueno fuimos allí Sí, tiene un buen así de cocos para ver Está muy turístico todo Y está grandísimo Bueno yo quedo pero no Está enorme, gigantesco ¿Ten alguna queja al respecto del pelón? No, ninguna ¿Alguna queja al respecto? No, ninguna, ninguna hasta ahora ¿Qué? Pero falta que nos lleve a comer las hamburguesas Esas con huevo Y las iba a emburear Pero no lo voy a hacer en este momento Porque son ganadoras Pero no le recomiendo las hamburguesas con huevo No le recomiendo Pero en la noche a ver si las llevo Pero es algo típico Hay que pues probarla Es algo, es algo Pues no necesariamente como típico Pero sí es como la comida en las noches Así como cuando, cuando sales del antro en México Que nada más hay tacos al pastor o cosas así Aquí nada más hay hamburguesas con huevo Hamburguesas con huevo Hay que probar hamburguesas con huevo ¿Quién sabe? Pero bueno yo las voy a llevar Vamos a seguir dando el rol Y bueno pues ya llegamos a otro de los lugares como bien característicos aquí en Helsinki Y es el muelle El muelle de donde salen ferries Porque mucha gente tiene que trabajar en otros lados Entonces aquí toma el ferry y se va a su trabajo Obviamente la pesca también es muy importante dentro de la vida en Finlandia Me encanta esto de Helsinki Que tienes como la ciudad Tienes los edificios Y también de repente llegas Y pues tienes toda esta panorámica que nos otorga la naturaleza Con muchas casas que se ven No sé si pueden ver como hasta allá Hay como varias casas que son como históricas Y que tienen como un valor muy importante Y que no las pueden remodelar Es como casi casi patrimonio cultural finlandés Y pues contentos ¿no? Contentos de estar aquí para toda la fanática Gracias 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 Gracias